Hablemos por la litosfera y las siete placas tectónicas Son las que le dan forma a mi cara con volcanes y terremotos La litosfera consiste del manto superior y la corteza Son paredes de la geosfera en la tierra que hacen que las placas se ajusten Las placas tectónicas son loces de piedra sólida con forma irregular Compuestas de lecho, de roca, de la litosfera oceánica y continental Hables límites tectónicos corriendo entre placas tectónicas Divergente, convergente y transformante, ahora esos nombres sí que están chulos Límites divergentes se mueven de cada uno produciendo valles de rip Más activo entre placas oceánicas sin las placas fuera del mar Límites convergentes se mueven hacia cada uno y destructivamente colisionan Ahí es donde la mayoría de los terremotos y volcanes se encuentran Límites transformantes son las placas que se deslizan, pasan de oceán cada uno La fallada es sana, de asa es el mejor ejemplo para descubrir Hablemos sobre la litosfera y las siete placas tectónicas Son las que le dan forma a mi cara con volcanes y terremotos Miremos este mapa topográfico de la tierra en la que vivimos Y las siete placas tectónicas que estamos aprendiendo en la canción La más grande es la placa pacífica que está debajo del océano pacífico Apodado el anillo de fuego debido a la conmoción volcánica La placa norteamericana es la próxima en la lista de placas Incluye la corteza continentana y oceánica, yo indico Luego tenemos la placa eurasiana, también una placa superior Sí, los enormes continentes son Europa y Asia Hoy hablemos sobre la litosfera y las siete placas tectónicas Son las que le dan forma a mi cara con volcanes y terremotos La placa africana es la que sigue, se extiende por el vasto Ecuador La mayoría de la África se ubica en esta placa Es una fácil manera ubicada en la placa antártica Este tamaño medio es de las siete que son mayores Alberga toda la Antártida, escucharás mientras divierto La placa indo-australiana está en el lado pequeño de los mayores Se considera a menudo que son dos, pero como una es más genial La placa sudamericana es la más pequeña de todas Incluye Sudamérica y el océano atlántico con los fondos marinos Por debajo hablemos sobre la litosfera Y las siete placas tectónicas son las que le dan forma a mi cara Con volcanes y terremotos Hablemos sobre la litosfera Y las siete placas tectónicas son las que le dan forma a mi cara Con volcanes y terremotos ¡Gracias por ver que chállense! ¡Por favor suscríbete! ¡Ven a nosotros el próximo día para aprender más sobre todo!